Hola amigos de Juan y Checho, no nos veíamos hace harto tiempo y hoy día les voy a enseñar el tutorial de la cueca chilota recopilada por Héctor Pávez que se llama De la Argentina Vengo ya esta cueca tiene la particularidad que en su melodía utiliza, bueno una melodía que valga la redundancia que es muy utilizada en chiloé y que se le llama de cueca doble, ¿a qué se refiere esto? a que utiliza en vez de solamente dos acordes que generalmente es la primera, la tónica con su dominante, con la quinta utiliza también la subdominante o también llamada el cuarto grado, entonces en este caso vamos a utilizar la tonalidad de la con el acorde de re mayor y con mi mayor entonces en las acordenes verduleras se podían tocar estas cuecas dobles, ya y en algunas afinaciones tradicionales también le llamaban de cueca doble porque podían utilizar estos tres acordes ¿ya? La mayor entonces, vamos a tocarla entonces empezamos con las notas lo principal es que tocamos cuatro mi después un fa sostenido, un sol, un fa sostenido y volvemos a mi después hacemos 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 el acorde de re invertido completo, re mayor fa sostenido, la y re después hacemos un sol sostenido con un si dos veces en realidad tres y después hacemos un si con un re y terminamos con un la y un do sostenido la con do sostenido y después repetimos dos veces más la otra melodía que viene que empieza también con mi de la misma forma la la misma mi 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 fa sostenido, sol, fa sostenido, mi y aquí bajamos a re ba, 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 ba la, ta, ta, la, re, re, ra, re Fa sostenido, Mi, Re, Do sostenido De ahí hacemos la bajada por la escala de La Si, La, Sol sostenido, Fa sostenido Mi, Re, Do sostenido, Si, La Y podemos terminar con La, Do sostenido, Mi, La Y eso también lo repetimos dos veces Entonces esa es la melodía en la parte del teclado Ahora en la parte de los bajos sería La Bajamos a Re una sola vez Y después subimos dos para pasar a Mi Eso repetimos dos veces Y después aquí podemos pasar por un La7 En este caso el acorde que tenemos de La Podemos utilizar el dedo índice con el bajo que está acá abajo En la primera línea de séptima Y pasamos a Re ¿Ya? También pueden hacer el bajo Ya pueden tocarlo de las dos formas El bajo Espero lo puedan haber aprendido Así que un saludo grande de Juan y Chechu Los dalcabuinos Y no se olviden de suscribirse al canal Y apretar la campanita para que cada vez que subamos un video Le aparezca la información del video que estamos subiendo Así que eso Un saludo de Juan y Chechu